El príncipe Harry y Meghan Markle han dado la bienvenida a su segundo hijo, una niña llamada Lilibat Lili Diana Mountbatten Windsor. El duque y la duquesa de Sussex anunciaron el nacimiento de su hija el domingo 6 de junio, y la pareja compartió que su segunda hija nació el 4 de junio en el Hospital Cattill de Santa Bárbara, California. Junto con la noticia de su creciente familia, la pareja real también reveló el dulce significado detrás del nombre de su recién nacida, que rinde homenaje a la reina Isabel I.Y. a la difunta madre del príncipe Harry, Diana, princesa de Gales. Lilibat Según la pareja, decidieron llamar a su hija Lilibat, o Lili para abreviar, por la abuela del príncipe Harry, la reina, cuyo apodo familiar es Lilibat. Lilibat Lilibat es un derivado de Elizabeth, un nombre de origen hebreo que significa Dios es mi juramento, mientras que el padre de la reina, el rey Jorge B., supuestamente solía decir, Lilibat es mi orgullo. Lilibat Margaret es mi alegría el apodo de la infancia de la reina era también uno de los que utilizaba con frecuencia su difunto marido, el príncipe Felipe, fallecido el 9 de abril de 2021. Leer más, ya sea que Harry y Meghan compartan demasiado o no digan nada, siempre estarán equivocados. La recién nacida Lilibat es la undécima bisnieta de la reina y la octava en la línea de sucesión al trono. Los duques también eligieron un nombre con un significado sentimental para el segundo nombre de su hija, Diana, ya que era el nombre de la madre de los príncipes Harry y Griega Guillermo, así como de la abuela de la niña. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su querida y difunta abuela, la princesa de Gales, comentó la pareja. Diana, princesa de Gales, murió en un accidente de coche el 31 de agosto de 1997, cuando el príncipe Harry tenía solo 12 años, y el miembro de la realeza ha hablado a menudo sobre el impacto de la muerte de su madre. El popular nombre es de origen griego, y el sitio web BabyNames informa de que significa divino.